Hoy están celebrando ya los actos cívicos en el marco de nuestras fiestas patria. Buenos días a ustedes por hacerse presente a este centro educativo. Bienvenidos. Hoy este día nosotros juntamente con la escuela vamos a celebrar los 191 aniversario de nuestra independencia patria, donde tenemos que inculcar los valores a nuestros niños, a los padres de familia y amigos de esta comunidad. ¿Hay bastante también participación por parte de los niños? Mucha. La participación de los niños es excelente. Asimismo también los padres de familia, las sociedades de las dos instituciones, Escuela y Jardín, estamos trabajando juntamente y ha sido un éxito durante este año 2012. ¿También se están preparando para los desfiles del 15 de septiembre? Perfectamente. Después de realizar el acto cívico, seguimos al desfile en la principal calle del Carrizal. ¿Hoy lo estarán celebrando entonces? Hoy mismo. Después de celebrar el evento, seguimos al desfile. ¿Hay apoyo por parte de la sociedad de padres de familia estadiana? Mucha, mucha. Decimos que los padres de familia están apoyando en un 100% a nuestras instituciones. Son muy dados. Y así también agradecerles de antemano a ellos y a los padres de familia por todo el apoyo que han brindado a estas fiestas patrias. Pues ahorita damos gracias al Señor porque en verdad se ve muy lindo este evento que han organizado las maestras. Pues les deseamos muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y que sigamos adelante. Soy una madre de familia, pero la verdad represento a mi sobrinita que es Raquel Andrea Núñez Rodesno. Para que sea una linda niña pues representada por su familia también. ¿De dónde viene usted? Aquí siempre de la aldea del Carrizal. ¿De aquí del Carrizal San Marcos? Sí, sí. Saludo a mi mamá también por estar ahí también con nosotros. ¿Hasta dónde va este saludo? Ay, nomás también al Carrizal. Ah, vaya bueno. Y a toda mi familia. Gracias. 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 Gracias.